Payasca es un punto ahorita donde venimos monitoreando. Tenemos dos conflictos, tanto en Guandoval como en Payasca. Bueno, en Pampas, perdón. En Guandoval es por el punto de la alcaldesa, ¿no? La población sigue a aparecer en contra de la nueva alcaldesa que ha tenido el cargo. Vamos a ir monitoreando porque hay cierta incomodidad de parte de comuneros, ronderos, de la zona. Entonces, queremos también poder atender ello. Y pues en la parte de las Pampas, ¿no? Con relación al tema de la del dinero. Entonces, estamos con esto porque es un punto bastante crítico y ya hay intervención de la OEFA. Estamos mostrando también cuáles son los posibles acuerdos a los cuales vayan a llegar y en una próxima reunión también. Entonces, estamos haciendo todo este monitoreo en la provincia de Payasca. Ahora, en el tema de la alcaldesa, ¿por qué esa reacción? Porque es una decisión de porano, ¿no? Se ha acabado de tomar la alcaldesa. Sí, efectivamente, ¿no? Había conflictos ya anteriormente, la población estaba en contra. Se convocó a una reunión en la cual participaron mis autoridades, la autoridad del pueblo, tengo entendido también la Contraloría, la Fiscalía, otros órganos más también. Y habían arribado a buenos acuerdos. Hoy en día, tengo información de que existe todavía esta discapacidad de parte de la población. ¿De la población o hay gente interesada que de alguna manera está necesitar la gente que salga? Tengo entendido que han comprado un kit de relocatoria. ¿A la nueva alcaldesa o también? Sí, sí, entonces, queremos ver eso, queremos ver cuál es la inquietud o qué estaría pasando en sí. Porque en esta reunión anterior, como comento, habían arribado a buenos acuerdos, existía también un compromiso de parte de la alcaldesa por el desarrollo de la población. Queremos ver cuál es el avance, tal vez, de esos cumplimientos que ha ido teniendo. Y, pues, si es que no se ha dado, tal vez, ahí viene el problema, por lo cual, a por las necesidades. Gracias. Gracias.